Buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos acá en la casa de las madres donde se le acaba de entregar el panuelo al compañero Horacio González. Bueno Pina, hoy Ebe decía, ganamos solo una elección, no la batalla completa. Entonces te quería preguntar Pina, ¿qué mensaje le querés dar a la juventud para esta etapa que se viene? Mira, el mensaje es que luche porque todo nos ha vencido. Imagina que nuestros hijos están a donde están para luchar para el bien del pueblo, así que que los chicos de hoy en día no se queden, solo ganamos, no, tiene que seguir luchando y haciendo cosas para que este país bendito, yo soy italiana, pero mi hijo italiano ha perdido la vida para este bendito pueblo que vale la pena y que es un pueblo maravilloso, que los chicos no se conformen, sigan luchando. Muchas gracias. No tiene por qué.